La malo hierba, la malo hierba Vuelvo, púlate pues que ya tengo frío ¡Achárate! A ritmo de cumbia la hoja ¡Ya! A ritmo de chizarrón, de chizarrón ¡Allá! ¡Llegó el di la piedra de independencia! ¡Tóca ti, suyo, puente, pina, caraballo! ¡En la primera guitarra! ¡Felco! ¡Vuelvo bailar! ¡Eso! ¡La mancha del fondo! ¡Lo que está! ¡Así se baila y llama! ¡Sí! ¡Eso es todilla para ti, Javiera! ¡Ya! Talía, saca la cerveza Y ahora Soy la hoja desprendida Que en el árbol se ha caído Como soy la mala hierba Todo el mundo me despreciar ¡Ya! ¿Para qué te habré querido Para qué te habré la paz Sin saber que buena palabra Me dañaste mentirosa ¿Qué te habrá? ¡No es chúranme! ¡No es chúranme! Y ahora si va, Prado Y a ver, Bacu Ahora si Se viene borrachito de amor A la vez Primera vez que estoy llorando A la vez Enamorado estoy ¿De quién? De quién es mi mujer Pero me adora como Dios manda En los sinagros En mi valero Él es el hijo de Tutangapo No, él es el hijo de Mira cómo se mueve ese negro 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 Ese pasito Ese pasito Ese pasito Chocolate, chocolate Ese pasito Ese pasito Ese pasito Chocolate, chocolate Dale Ahora si El negro se siente contento Cuando le dicen Hijo de Tutangapo Te prometiste a Marielo Y hoy te vas Hiciste lo que quisiste Llegó tu cuenta Y sigue lamentando seguro tú Bágalo se retorna la cita Acopla todo Y te prometí Que amame a respetarme Y sigue en paz No supe traicionarte Borrache Borrache de gatinas Ganando de olvidarte Con mis amigos Hoy estoy tomando Tú serás Borrachito estoy Me agarro en las paredes Perdido estoy Por culpa De esa mala mujer Y borrachito estoy Te agarro en las paredes Perdido estoy Por culpa De tu mal amor La banda Los conquistadores La familia aliada Solo la familia aliada Borrache de gatinas Arriba Arriba Puede estar Siempre te vienes Llama Primera vez Que estoy llorando Primera vez Que estoy sufriendo No lo puedo creer No puedo creerlo Que me duele el corazón Que me duele por favor No lo puedo creer No puedo creerlo Que me duele el corazón Que me duele el corazón Y ahora Parece una tigresa Parece una víbora Yo soy un hijo acá Yo soy un hijo acá Míralo Míralo Javier Ahí voy ¡Chuta rápido! Esborrachate Sí No se llama Hola super Hola 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 Míralo Y se malen quererte Y se malen amarte Y se malen amarte Tú serés Y se malen quererte Y se malen amarte Y yo pensando que tú Llegarías a ver Y yo pensando que tú Llegarías a ver Ese pantaloncito, mírala Todo lo hago Una, dos y otra vez Eso, eso, eso Vuelvo a mirar Eso, eso, eso Eso, eso, eso Chúbate el lente Sáquate el poncho Sáquate el lente Se despertó el burro Y la chela Arriba Peso arriba Sáquate el rato Sonido es el chico conchero La unión Dice que me han embarado Hacia la casa del guacho Dice que me han embarado Hacia la casa del guacho Su padre Su padre es interesante Quisiera cómprate Canta cachetona Canta Y vamos a abierta Dice que me han embarado Soy inocente, no tengo delito Muchacha Soy un mamá que te ha ido con ella Como dice Siempre está calmo de matar al hombre Que yo te mía con una chupilla Ahora me gusta meter en un hijo En una chica de quince años Por eso te quieres ver Bien, tu mamá No le hagas caso A tu papá ya le dijo Rejala Oye, también la chiquita se enamoró Baila Dale, el aborto va a llenar ¡Juntaba! ¡Adrien! ¡Chupa rápido!